¿Cuántos son los partidos que se están disputando? Y los octavos de final, mañana viernes a la mañana los cuartos de final y después del mediodía las semifinales y el sábado a las 14 horas la final. ¿Tenés el número para recordar de cuántos partidos en total? 19 partidos en total. 19 partidos, bueno, seguramente como esto recién arranca, es el horario matutino, con el correo de las horas también se va a acercar el aficionado seguramente. Sí, siempre hay más gente por la tarde y la final, bueno, justamente la pusimos el sábado a las 14 horas porque el sábado a la tarde por ahí es el día que más gente puede venir. Bien, y vamos a decir, cruzamos los dedos, pero arrancó con un tiempo interesante, las condiciones. Sí, hoy vinimos tempranito a la mañana a acomodar todas las canchas, así que bueno, sí, con la lluvia. Pero bueno, la lluvia también le vino bien a las canchas, así que... Yo te iba a preguntar, ¿están bien? ¿El estado de las canchas es bien? Sí, porque no hay como el agua de lluvia, así que están húmedas abajo, firme, así que le vino bien. Bueno, perfecto, vamos a seguir palpitando este torneo en todo su desarrollo y preparándonos para lo que sigue y esperando que esto se mantenga, porque aparte recordamos que esto se hace todo en horario diurno, así está pensado. Exacto, son todos partidos en horarios diurnos.